bueno chicos este viernes se viene nueva temporada de forma y va a decir de favor pero no tiene correlación con para él ya sabéis que en verano como que se ha filtrado que en una línea temporal de forma en un cronograma que tienen de todo el año en el que van a ajustar justamente en junio entonces posiblemente saquen una colaboración con falga es saque en un nuevo juego como él el estel como el rock racing o tal en el propio juego entonces habrá que verlo en justo acá en desafíos en plan como lo que hicieron con el roc el líder y metemos cosas del falga es no sé aunque crean un mapa o crean un pase de batalla una skin del falda y no sé qué van a sacar con por forma y por falda y pero esto haría que falda y estuviera arranque tuviera arranque porque van a utilizar en moto gráfico en falda y se dio de forma y de un falda y entonces también en otras cosas tratadas mucha movida de programación y todo eso pero hay que ver lo importante es que el viernes haya mecánicas nuevos sitios en el mapa cambios continuos cada semana para crear contenido no me vale que 15 días me metas un arma y ya te olvides del juego hay gente que me está diciendo en el vídeo este que dije el peor evento si a mí me gustó mira yo he visto eventos de 15 minutos que explotan cubo te lleva a un sitio como si fuera la cuarta dimensión de la cuarta pared en el que te ves flotando en una mariposa es que 15 minutos a mí me gustó menos de un minuto yo te digo que si ves vídeos de anteriores de eventos duran 15 minutos te lleva una nave espacial te estrella y te quedas ocho horas sin jugar fortnite de inactividad dicen no hay cambios nuevos en el mapa no sé al haber cambios de mapa te quedas ocho horas sin jugar es el último día de la temporada y al día siguiente la temporada pero te digo que espero espero que final de temporada un evento de 15 minutos durante toda la temporada muchos cambios que no hagan caso a los que se quejan de decir que te crees que es un rayo sí que sí te quita 200 de vida por lo veo normal pero que te quites 100 y te quejes y lo nerf en el 75 es como tío también que hagan cosas nuevas si metes un evento mételo bien no me metas 10 desafíos para conseguir una mochila y luego ya no hagan más y recompensas es como tío mete recompensas mete cosas que atregan a la gente a jugar cada tres días si haces un evento de 15 días luego quítalo de mapa no me dejes la torre esa de la piedra o del fuego en el mapa pero eso pero eso quedan cuatro días y espero cambios continuos de hincapié que te metas algo en el mapa y digas dios que bueno esto guau una mecánica algo que te sorprenda o algo que de hace seis meses así que chicos si utilicé mi código en la tienda para comprar un nuevo puzzle alegame 94 hd estoy muy contento creo un 6 y repito haré directo probando la nueva temporada y a ver qué tal adiós adiós